Oye chiquillas, y ya tenemos con nosotras aquí en Mujeres Primero a nuestro querido Patito. ¿Cómo estás? Hola, 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 hola. Patito Olíguez, gerente general de la clínica ESMER. Y nos trae por supuesto, en esta semana vamos a hablar de las cataplasmas. Sí, para distintos tipos de dolencias que vienen en verano, siento que siempre la persona se insola, se quema más de lo de híos, no toma las precauciones antes de tiempo. Y para aquellos dolores que a las mujeres les afecta cuando tienen que usar chalas, más taco alto en este tiempo y todo. Así que aquí trajimos algunos tips para que la gente pueda hacer un poco. ¿Y casero? ¿Casero? Son caseros, sí. Son caseros, 100% naturales. Y vamos a ver, yo voy a ir explicando un poco cuáles son. Vamos a partir el pato con el cataplasma de cebollas. ¿Para qué se usa el cataplasma de cebollas? El cataplasma de cebollas tiene dos funciones. En alguna ocasión lo presentamos para aquellas personas que tenían dureza en los pies. Perfecto. Al dejar un cataplasma de cebolla en la planta del pie durante toda la noche, ayuda a aliviar todas las callosidades. Toda la noche hay que dejarlo. Sí, hay que dejarlo envuelto con una gasa o con el cataplasma como lo dice acá durante toda la noche. Ahora, ahí yo estoy aplicándole a Francisca un cataplasma tanto en la planta del pie. Perfecto. También lo puse en sobre, en el empeine, porque esta meta cataplasma mezclada con leche sirve para los dolores de pie. Ah, o sea, en el fondo la cebolla con un poco de leche envuelta en la luz a plaza. Con una gasa si no tiene luz a plaza. Con una bolsa de plástico también puede ser. También lo deja sobre 30 minutos. Lo ideal es para personas que tienen durezas también para aprovechar el mismo tratamiento y dejarlo toda la noche. Esto es bueno, por ejemplo, porque ahora viene como el verano, nos ponemos la chalita nueva, con tacomas de la cuenta, nos vamos a un matrimonio y finalmente nos duelen mucho los pies. ¿Esto lo alivia? Esto alivia mucho el dolor y es súper efectivo. Oye, y eso de las durezas, Pato, también es interesante porque en el verano se resecan mucho más los pies por la exposición y todo. ¿También sirve para eso? O sea, la mezcla de la cebolla, la leche, la cocita. Claro, lo que pasa es que la cebolla contiene mucho... Huele rico después las patas. Oye, qué bueno. Hay que esperar que la pareja no esté... Lo ideal, lo ideal, como yo lo presento en este tip, es que la cebolla esté cocida. Ah, qué bien. Yo cocí una cebolla, lo cual baja mucho el olor y al mezclarlo con la leche automáticamente queda... La absorbe, claro. Absorbe. No es el que nulo, porque la verdad es que ese día no fue tan nulo, pero sí baja el 90% del olor y ayuda mucho. Y por eso quisimos presentar este tip, porque tiene dos utilidades. Fantástico. Aliviar el dolor y poder aliviar y emblandecer esas aquellas durezas que molestan mucho la parte del talón. Del talón, no sé. Se ve tan feo, además. Veo, horrible. Los pies al aire, encuentro que de verdad, uno de los detalles que las mujeres tenemos que preocuparnos, creo yo, de verdad, fundamental, es que los pies se vean impecables. Oye, Patito, ahora vamos a pasar a la cataplasma del repollo. ¿De qué se trata esto? Mira, esta vez vamos a presentar un cataplasma de repollo. La otra vez nos pusimos la zona lumbar para aliviar dolores lumbares. Como el repollo tiene arginina y ayuda mucho a aliviar dolores, esta vez vamos a presentar un tip en donde el repollo está cocido por cinco minutos. ¿Ya? ¿Ya? Y lo que ayuda es a aquellas personas que tienen alto contenido de ácido úrico y que este ácido úrico generalmente se va a los pies, llamada la enfermedad de la gota. Ah, perfecto. Y aquellas personas que suben la gota. Que se inflaman de una manera increíble, es horrible. Y dolorosísimo. La verdad que es súper feo. Por eso, acá vamos a ver en la imagen, es que lo apliqué sobre toda la parte baja de la pierna porque ahí es donde más afecta la gota. ¿Ya? Y también aquellas personas que vieron la traje de cataplasma lumbar, recuerden que al dejarlo envuelto en la lusaplasma, potenciamos el efecto, digamos, del repollo. O sea, la idea es comprimir de tal manera que realmente absorba los dolores y la arginina pueda actuar. Y esto también harto rato, perdóname Ale, pero esto también harto rato, ojalá toda la noche, ojalá un poquito... Mira, este repollo está indicado sobre dos horas. La cebolla es sobre 30 minutos, ideal para ablandar la dureza toda la noche. Aquí hablamos de dos horas para que la arginina pueda absorber, digamos, el dolor. Yo no sé si tú conoces este dato, pero a mí cuando estaba dando de mamar y tenía a veces las pechugas como muy, muy llenas de leche y no podía salir mi leche, la matrona me dijo que pusiera una hoja de repollo, la congelara, la pusiera en el freezer, la congelara y después me la ponía en la pechuga y eso me calmaba el dolor. Se aliviaba. Funciona súper bien, aprovechando que estamos hablando del repollo y sus cualidades, me imagino que tiene mucho que ver con la arginina. Siempre, siempre el repollo ala y tiene relación con quitar dolores. Mira. ¿Me fijas por qué ella lo puso frío? Porque la mamá está hirviendo cuando ella lo tenía. Y a uno le da como fiebre. Entonces, claro, baja y todo lo que está frío va a contrarrestar la temperatura y la arginina va a actuar de una manera distinta que en este caso que está cocido. Pero en este caso está cocido y frío. Está cocido y frío. Ya, pero espérate, cuando tú lo echas a cocer, ¿es solamente para que se ablande y dé la forma o tiene un sentido que es importante que esté cocido? No, la verdad es que siempre cuando, es súper importante hablar de esto porque en el fondo cuando uno va a cocinar un fruto o lo que sea, vamos a perder parte de las propiedades. Porque acuérdense que el alivín perdemos. Yo creo que como dice Maca, es justamente para poder amoldar, para poder tratar bien las zonas. Es muy dura, es rígida, claro. Y la verdad es que queda con una textura súper rica. La verdad es que, como ustedes pueden ver, no costó nada molerado. De repente, a lo mejor meterle en agua hirviendo, así como meterlo y sacarlo tal vez para que pierda el menos de 100 vitaminitos. Yo sé que el repollo sirve para todo tipo de dolencia. ¿Para qué otra cosa puede ser? Mira, lo vimos la otra vez para los dolores lumbares. ¿Ya? Si lo aplicamos en la parte baja. También esta modalidad que está aplicada en la pierna, ¿te fijas que de repente hay personas que tienen dolores de varice? Que de repente en las piernas es cansada. El repollo también va muy bien. ¿Ya? Y también para aquellas personas que sufren de la gota, que incluso este tip te lo recomienda un médico. Mira qué bueno. Ni siquiera es un tip como que digamos, no, quedó en el pasado, era de la abuelita. O sea, no puede ser contraindicado en ningún caso, no tiene ninguna contraindicación. Oye, es natural, o sea... Oye, la manzana también. Secretos de la manzana. Me sorprende la manzana. ¿Por qué la manzana? Aparte de que es sana, por supuesto, uno comer la manzana hace súper bien, pero... La manzana realmente tiene un montón de propiedades, mucho más de lo que uno se puede imaginar. Siempre es parte de las dietas. Sí, sí. Siempre es un limpiador de intestinos y de la parte estomacal, ¿cierto? La manzana también contiene vitamina C, lo cual también te lo recomiendan para la piel, para lo resfriado, para el invierno y todo. Bueno, esta vez, con todos los componentes que tiene la manzana, toda su vitamina, tiene una mega cantidad de vitamina y todo, lo vamos a aplicar como un aliviante o un antiinflamatorio para las quemaduras del sol. O aquellas personas que se exponen por demasiado tiempo, a lo mejor no se queman tanto, pero sí les duele. Y vamos a hacer un puré o un cataplasma de manzana rallada. La verdad que la persona lo puede rallar, como lo hice yo, ahí con el rallador, o en esos que había antes de vídeo. Claro. Con lo que tenga, con la mulek, con lo que sea a mano. Yo ahí a Francisca se lo apliqué en el pecho. Ay, qué típico que se quema y acá y duele. Duele, otro. Porque se te olvida ponerse bloqueado. Eso, ahí va. Se fijan que de repente hay muchas personas que se ponen bloqueador en la cara y se olvida. La cara y lo mongan, pero yo me pongo. En el escote, aquí la manzana lo que va a hacer es aliviar, tiene un componente, una cantidad de agua increíble la manzana, por lo cual va a hidratar, va a pulsionar y va a bajar la dolencia de la quemadura. Y el tomate, yo había escuchado que el tomate aliviaba también cuando tú te quemabas mucho, había una insolación, el tomate, ponerse el tomate así como en rodaja. En rodaja. Como que también absorbía. También porque lo que absorbe, el tomate, mira, hay particularidades. Hay cosas muy particulares con el tomate. El tomate tiene un color rojo que uno podría pensar que a lo mejor el color va a generar más calor porque los colores, los frutos tienen mucho que ver con las propiedades que va a contener. Perfecto. Pero el tomate es una fruta ácida. Sí, así es. De hecho, cuando uno tiene ácida, se la prohíben. Se la prohíben. Entonces, es un cítrico, igual que la manzana. Entonces, esos componentes van muy parecidos en la manzana, esos tipos de vitaminas y todo. Por lo tanto, también puede aliviar el dolor. Ah, ya, pero podría ser también. Ahora, ¿este no es con plástico? ¿Este se pone así sobre el cuerpo? ¿Cuánto rato, más o menos? Sobre el cuerpo, solamente una hora, treinta minutos. Lo que pasa... Hasta que se sienta el alivio, ¿no? Hasta que se sienta el alivio. Ah, perfecto. Entonces, la verdad que es buscando la modalidad del mejor uso del fruto. Además, ahí es que a mí me da la sensación que al rayarla, de esa forma que es como más ancha, deja más agua. Queda más, claro, es más fácil como que bote el agua. Claro, y lo otro que también al no triturar, no perder tantos componentes de la manzana, mantenemos también un poco más las vitaminas y todos los componentes del fruto. ¿Ya? Mira qué interesante. Sí. La última vez que tuve un... Me olvidé de ponerme el liquidador y me quedé dormí y todo, me puse tomate. Igual me sirvió... Ah, ¿viste? Sí, también lo dije. Me aliviaba como que me iba absorbiendo, no sé, como que se va absorbiendo el... Se va como secando el tomate. Se va secando el tomate, sí, es súper loco. Sí, 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 es verdad. La piel va absorbiendo el agua. Oye, y vamos a pasar entonces a uno que es como milagroso, se habla mucho de la aloe vera, ¿no es cierto? Sí. En todo tipo de quemaduras, no solo con el sol también, ¿no? Claro. La aloe vera es un regenerante natural, es un cicatrizante espectacular. Es espectacular. Se han hecho estudios donde se ve que la aloe vera sirve para patologías de cáncer, para patologías de caída de cabello. Zoriasis. O sea, la zoriasis, la aloe vera. Se toma también la aloe vera. Se toma. Sí, para la digestión. Hay muchos tratamientos que están hechos en la aloe vera. La verdad que es un fruto espectacular. Lo invito a los señores del supermercado que bajen un poco el precio de la aloe vera, la verdad. No sé, lo mejor es comprarse una plantita y tenerla en la casa. Sí, ese tipo de así. Y además que dan patitas al tiro y uno puede ir a regalarle a toda la familia. Es súper fácil de poder tener la aloe vera, es fácil de mantener y uno lo puede regalar a mucha gente. Ya, muy buen dato, la verdad. ¿Quién era para la Navidad? Sí, sí. Para la Navidad, un buen dato regalo de la aloe vera que es súper práctico. Y lo que hice yo acá fue simple, una cosa muy simple. Tomé un trozo de la aloe vera. Ya. Quité la cáscara por un solo lado. Y lo que hice fue comenzar a aplicar sobre la quemadura, la insolación, o aquellas quemaduras también que se producen en la cocina, con aceite, con el horno. También alivia mucho. Incluso, lo simple de esto es que uno pasa directamente la pulpa sin tener que pasar por ningún tipo de proceso. Se ha desmencalado ahí la pulpa y... Tú lo vas pasando en movimientos circulares por un rato y dejas después eso tranquilo por una hora. Y después te puedes bañar. Y te puedes bañar. Porque yo la de la semana pasada estaba aburrida y corté la aloe vera que me dijo en la terraza. Y dije, ya, está la aloe vera, vamos a ver. Y como que al principio es como... Sí, tiene una caliosa. La textura que uno dice, oh, ¿qué estoy haciendo? Me dijeron, no, si en la cara te deja increíble. Y me empiezo a echar en la cara y quedé así, vos. Empiezo. Empiezo. Y quedé así. Y yo decía, ¿cuánto dura esto? Y yo decía, no, tranquila. Y yo decía, se va a pasar. Pero te juro que tienes a ti, es así como el mejor lifting. O sea, para ir a una fiesta, vayas así. Y a medida que va pasando, se va cayendo. Pero al principio está ya así. Sí. Y después se va a regularizar. Sí, es como el secreto de la clara de huevo. ¿Cuál es? ¿Alguna vez cuando eran jóvenes, nunca le dieron el secreto de la clara de huevo para ir a una fiesta? ¿Cómo que era? No, se mató. ¿Cómo que cuando éramos jóvenes? Somos jóvenes, Patricio. ¿Qué onda? Pero eran unas lolas. Yo las conozco desde que tenía 17. Ha pasado harto tiempo. ¿Cuál es el secreto de la clara? Oye, que nada, tú tomabas un huevo, separabas la clara de la yema y le aplicabas la clara en la cara antes de ir a la fiesta y te lo dejás de como una o dos horas. Y quedabas así tieso antes de ir a la fiesta. Yo no le he tomado. A ver, está bueno para hacer. Claro, claro. No, 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 no. Es un secreto de tu...